saludos amigos aquí obet borrero del chat guru conmigo está mi amigo rolando texido rolando cómo estás saludarte de forma virtual y cómo va todo cómo van los negocios muy bien gracias a dios mucho trabajo el liberty pero ahora estamos creciendo verdad nuestra cartera de productos nuestras soluciones para todos los negocios puertorrique rolando esto es una pregunta siempre obligada en el tema de soluciones hoy el tema de la seguridad la seguridad se ha convertido como que en uno de los temas más importantes entre más equipos y entre más gente está conectada también ya no tiene un solo punto por ejemplo antes tenías a todo el mundo en la oficina pues tenías tú pero hoy en día tiene personal también tiene los mismos hotspot no que la gente se conecta pero también el tema de la seguridad y ustedes tienen unas soluciones bien interesantes en ese aspecto que vale claro que sí mira y como menciona cuando pensamos en seguridad cibernética verdad pues pensamos en mi oficina las computadoras de la oficina que no me vayan a un hacker no vaya a entrar vaya a hacernos ransomware vaya a hacer todo eso es posible y para eso tenemos un sinnúmero de soluciones para mantener mantener la seguridad cibernética en tu negocio al día pero algo que tomamos un poco en program como decimos en inglés verdad es por dado en la seguridad aquí en los servicios móviles y para eso existe un hacker puede entrar y como ejemplo puede entrar a tu servicio móvil o equipo móvil plantar esa semilla te conectaste al wifi de tu oficina y por ahí se fue así que como mantenemos esos equipos asegurados o cibernéticamente seguros y para eso tenemos soluciones como una que se llama access my land que es una solución que nosotros podemos implementar no solamente los hotspots sino en los dispositivos cualquier dispositivo móvil y crea ese filtrado de contenido de poner esas reglas de que yo quiero que pase por ese dispositivo puedo bloquear website puedo bloquear usuarios puedo poner todo ese tipo de restricción y es bien importante que un negocio tenga todas esas herramientas no porque hablamos de eventos atmosféricos hablamos de problemas de power pero si tú tienes toda tu información verdad vamos a suponer que no lo tienes en la nube tienes tu pequeño data center tus servidores y no están bien protegidos entró un hacker te hicieron un ransomware perdiste toda la información y eso es igual o peor que quedarte sin luz sin internet o nada hablando y lo veo constantemente con diferentes amigos que me contactan a través de las redes sociales y me di cuenta de que una emergencia ya no es un terremoto necesariamente ya no es un huracán lo que dice un ransomware te llegaste por la mañana y de momento abre los servidores ahora la computadora y te llama la secretaria y te dice mira la computadora tiene un mensaje raro algo algo del fbi de encriptado que hago yo se le ponen los miras la nuca así se te fue la apareció pensé que era de alguien le di al link y salió hasta llego una pregunta que tengo rolando también se puede utilizar para los smartphones celulares este tipo de política si que yo puedo tener una 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 flota o un grupo de personas con celulares de la oficina que tenga esa regla claro que sí 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 no es solamente para los dispositivos de edad es para cualquier dispositivo móvil en la red de nosotros una de las cosas que también recientemente vi que ustedes estaban trabajando y ofreciendo es el tema de listo para la presencia también digital desde los negocios que como te comentaba ahorita que ya antes pues el tema del web era como que bueno son más técnicos pero hoy en día vemos hasta como te dije un mecánico una viudicia una clínica tiene y necesitan ese contacto ustedes también están metiendo ese apoyo si hoy día es bien importante que los negocios tengan presencia en la red no es internet es leer cada cuando uno cuando uno busca algo está buscando un servicio o producto lo primero que uno hace es entrar al móvil de uno y buscar que la hace un search y busca a ver qué encuentras para ver qué opciones hay así que un negocio necesita tener esa esa presencia en la internet así que negocio que no lo tenga verdad puede tener otras herramientas y otras y otros métodos de generar verdad esos leads y esa demanda para vender sus productos y servicios pero la realidad es que el acceso a la internet y el acceso a los dispositivos que tenemos hoy en día los smartphones lo que han logrado es que el consumidor ahora hace ese primer 50 por ciento del gesto de la venta que antes el negocio tenía que hacer ya la hace el consumidor el consumidor está buscando y está comparando y está viendo dónde conseguirla en el mejor precio o el mejor producto o el mejor servicio así que es bien importante que todos los negocios tengan una presencia digital para poder ofrecer sus productos o servicios y eso es algo que nosotros nos estamos enfocando mucho es ayudar a esos pequeños y mediados negocios a tener esa presencia hay herramientas nosotros como como compañía verdad es dedicada a la tecnología de los negocios los ayudamos y tenemos las herramientas para que cada negocio pueda tener esa presencia y pueda maximizar los beneficios de la internet rolando tú como experto y que estás en la calle sintiendo como digo yo el verdadero la experiencia del pequeño comerciante en puerto rico también pequeño y mediano que vemos desarrollando cuáles son esos mayores problemas o tropiezos quizás tus consejos con respecto a ayudarlo a seguir echando para adelante yo sé que a veces en cualquier parte del mundo de un estar siempre conlleva retos y yo pero hoy en día el rol tecnológico creo que es fundamental si es 100% fundamental y hay diferentes formas de los diferentes tipos de consejos que pudiéramos dar sí 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 si nos enfocamos en lo que estamos hablando en las instituciones para continuidad de negocio hay que tener un plan hay que tener un plan no tienes que tener todas las soluciones pero tienes que tener algo lo que sea necesario para que tu negocio fuera se pueda seguir operando en cualquier evento no hablemos solamente de eventos atmosféricos es lo más común estamos acostumbrados a ellos estamos acostumbrados a los eventos atmosféricos que si hay un negocio que no está preparado para manejarse bajo un evento atmosférico me sorprendería pero deberían ver las herramientas existen lo tenemos que tener así que no solamente para eventos atmosféricos sino para situaciones como hablamos ahorita de ataques cibernéticos eso es bien importante y hagamos en verdad con las contáctes con nosotros porque los aspectos que tenemos te pueden ayudar o pueden ayudar a los negocios a montar esa solución esa combinación de soluciones que mejor les va a beneficiar si queremos hablar de crecer de consejos para que los negocios crezcan hay que tener presencia cibernética tiene que estar en la internet de alguna manera u otra porque el consumidor es lo primero que hace ya todos todos los consumidores con el acceso que tenemos a los smartphones a los tipos los dispositivos digitales no eso lo primero que uno hace si voy a adquirir un producto un servicio yo lo busco primero y ya cuando ya llamo al negocio que estoy llamando ya estoy educado y ya yo sé lo que quiero y ya he visto quién lo vende y cuánto vale así que hay que tener esa presencia pero para poder mantener esa presencia arriba tienes que tener unas herramientas de continuidad que te lo permitan así que todo todo se entrelaza y hay que saber combinarlo y para eso estamos nosotros y yo y como acabas de decir perfectamente y como hablo con muchos de los amigos empresarios en no estar en el mundo digital en el mundo virtual simplemente como no existir porque para la persona que te googlea y dice quién es ese ober borrero que hace y te va a googlear es lo natural es lo que hacemos todos y digo google pero puede hacer en otro motor de búsqueda verdad pero ya googlear ya yo creo que ya casi aceptado generalmente si no estás ahí pues simplemente pues vas a tener pero vas a poder perder estás perdiendo oportunidades y las herramientas hay un sinnúmero de herramientas que te ayudan a capturar esas esas oportunidades como hablamos verdad la herramienta que tenemos de workforce manager que te si te funciona como como una herramienta para ayudar en la continuidad de negocios pero también te ayuda a poder generar esa demanda que necesitas verdad porque creas formas así que si tú tienes presencia en la internet con workforce manager tú creas una forma en donde estas personas van a entrar a los posibles consumidores entran llenas su información y eso ya te lo envía con esa información ya recopilada y tú puedes hacer un mejor haces una mejor recomendación a ese cliente posible cliente que ya te está contactando porque ya te dio su información todas esas herramientas es la combinación la combinación de todas las herramientas lo que hacen una buena solución para que el negocio pueda mantenerse arriba en cualquier evento para generar demanda y poder crecer el negocio es más fácil y más rápido hablando y ya un poco redondeando y cerrando el tema también las personas pueden pensar que esto es costoso comprar estos servidores o comprar esta servicios de tecnología pues lo pueden ver como que solamente para empresas grandes farmacéuticas pero eso es lo bueno por eso es que ahora todos los compañías no todas pero la mayoría de las compañías ahora te venden los servicios en la nube oa lo que se llama la demanda porque tú pagas por lo que utilizas tú no tienes que comprar un servidor inmenso tú no tienes que comprar un cuadro telefónico con 100 estaciones porque tú lo que necesitas son 50 o 15 no tienes que comprar un router este grandísimo para poder proteger tu dispositivo con la con todo la no tú pagas por lo que necesitas y te doy ejemplo tú puedes ponerle seguridad un dispositivo móvil desde 10 dólares mensuales asiento los asientos de un cuadro telefónico virtual te pueden fluctuar desde 15 25 30 45 depende de todas las funcionalidades que quieras adquirir pero son precios accesibles así que no estas soluciones están hechas para los pequeños y medianos negocios y están diseñadas para que ese tipo de negocio las pueda costear rolando donde me contacto con con liberty pizza para tener más información claro que sí dos opciones que tenemos 787 963 mil 787 963 mil o a través de la internet al liberty business pr punto com que bien rolando agradecido siempre por la oportunidad de que nos orienta de que hablemos el tema tecnológico es un tema de no solamente del presente o del futuro como mucha gente lo hablaba no en el futuro tecnología ya estamos aquí y si usted quiere aumentar las ventas si usted quiere seguir creciendo definitivamente tiene que integrar tecnología de una manera u otra para su negocio y nuestros amigos de liberty peace están aquí para apoyarlo igualmente aquí nosotros el tecurú aclarando todas sus preguntas cualquier duda comentario déjelo aquí en este vídeo que yo sé que el equipo tanto de rolando como de todos están pendientes de de todo lo que sucede aquí en la red rolando gracias por tu tiempo gracias a ver aquí a la orden gracias-te a ver aquí 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 a ver está mi